Música Seguimos aquí con Félix Rodrigo y hablando de la Segunda República Con el tema en el cual ha estado investigando durante un par de años Y ha publicado recientemente este libro Hemos terminado el bloque anterior con el golpe de estado de julio del 36 Que dio Franco Tú comentas también en el libro, aunque no entras demasiado en la guerra Yo espero que algún día publiques un libro parecido hablando de la guerra civil Es un reto que te lanzo Pero tú comentas que realmente lo más decisivo son los tres o cuatro primeros meses Que ahí básicamente queda todo como un poco dicho, entre comillas ¿Por qué lo dices esto? Bueno, los tres o cuatro primeros meses, quizás hasta noviembre y diciembre del 36 Es cuando el proceso revolucionario popular que se había iniciado en la primavera del 36 Sigue ascendiendo, ¿no? Mientras sufre la represión en cada uno de los territorios En el territorio de Franco es reprimido por los franquistas Y en el territorio republicano es reprimido por los republicanos O sea, estás diciendo que el pueblo siempre es reprimido Claro, en las dos Sea por un bando o sea por el otro Sí, son los dos bandos Hay que ver que lo que hace Franco es continuista con lo que hace el Frente Popular Es decir, el Frente Popular machaca y machaca a la gente Y Franco hace lo mismo A partir del 18 de julio Solo hay dos diferencias Una, que el Frente Popular estaba machacando menos cuantitativamente La cantidad de muertos y tal era menor Y al mismo tiempo que el régimen político es distinto Es decir, mientras que en la época del Frente Popular había un sistema parlamentarista Con el Franco allá hay un sistema que vamos a llamar militar fascista Esas son las dos diferencias Pero en lo demás hay una continuidad Hay una continuidad Es la gente la que sufre la represión Las fábricas ocupadas tienen que volver a sus dueños La represión es mucho más eficaz en el bando franquista Porque el aparato militar franquista tenía muchísima más fuerza Pero el aparato republicano se va reconstruyendo Es decir, queda muy disperso Por ejemplo, la Guardia de Asalto casi se disuelve La Guardia Civil también Y entonces no podían encarar la represión de los movimientos populares Con la misma eficacia que el franquismo O sea, la Segunda República en su versión Frente Populista posterior al 18 de julio No puede contar con el ejército de Marruecos Que era el decisivo para meter en cintura a la gente Y esto tiene que entenderse, ¿no? Incluso hay bastantes casos de disolución de unidades militares Porque son los mismos soldados los que obligan a los oficiales En el bando republicano a disolverse una vez que se han tomado los cuarteles Entonces, hay ahí diferencias Pero la coincidencia es Hay una continuidad Podemos decir que se puede escribir la historia de la represión Empezando en 1931 y acabando en 1939 Simplemente cambia quien la hace ¿No? Por ejemplo, la hace primero el gobierno profesional de la república Luego la hacen las izquierdas Luego la hacen las derechas Luego la hace el Frente Popular Luego la hace Franco en una zona Y sigue el Frente Popular en otra Es decir, desde el punto de vista represivo Todos son represores La única diferencia son las formas de hacerlas Y el contexto político y jurídico en que se hace Y en estos primeros meses ¿Qué franquismo representa que los dos frentes terminan con el pueblo? El franquismo la hace con más eficacia, mucho más rápidamente Y en la zona republicana hay todavía un tiempo en el que eso no se puede hacer Es decir, los partidos y sindicatos y las viejas instituciones tardan en hacerse con el control El momento donde digamos que se reconstruye la república burguesa Es con el gobierno Largo Caballero Que empieza en noviembre del 36 Es en este gobierno donde forma parte también CNT Los anarquistas con tres ministros Pero hay que decir que no solamente son tres ministros Son cantidad de gente Que son funcionarios Que son policías Que son oficiales del ejército Que son recaladores de impuestos Es decir, que es que se da una visión distorsionada Como solo fueran tres ministros Que no Que eran miles y miles de anarquistas Incorporados a la gestión de las instituciones Claro, porque una cosa que no hemos comentado hasta ahora Es que la república continúa hasta el final de la guerra Claro ¿Por qué no, si hay un golpe de estado Bueno, ¿por qué no se deshace la república? Es un poco extraño, ¿no? Vamos a ver Franco no declara que su régimen va a ser monárquico Hasta finales de agosto O sea, hay todo un periodo O sea, que Franco podría haber mantenido la república A lo mejor Aunque hubiera ganado Antes de ganar la guerra Podría haber El general Mola mismo Era partidario de mantener el régimen republicano Dentro de la sublevación militar Lo que pasa es que como muere en un accidente de aviación Pues se pasa a la monarquía En gran medida para satisfacer a los carlistas Que lo exigían los carlistas Si aportan a Franco O sea, que no habría Luego hablamos de este tema Pero no habría entonces mucha diferencia Entre una monarquía o una república En todo caso Claro, no lo había Lo que pasa es que Una vez que ya a finales del 36 Se ha reprimido a fondo Y se ha controlado los movimientos populares Dentro del bando republicano Queda la cuestión de convertir la guerra civil En un antecedente a la segunda guerra mundial Y aquí lo que se repite Luego será la segunda guerra mundial Por un lado las potencias fascistas Con Franco Y por otro lado Las llamadas potencias democráticas Con la Unión Soviética O sea, son Y entonces Todas las batallas que hay ya en el año 37 Se atienen al mismo patrón Entonces El bloque Los dos bloques de Europa No dejan al otro bando Que se rinda Sin seguir luchando Porque ellos necesitan Desgastar al contrario Es un antecedente De la Incluso Era conveniente Que la guerra continuara Porque había que probar armamento Por ejemplo A los alemanes Les viene muy bien Probar su aviación En condiciones de guerra real Y también A los rusos Por ejemplo A los franceses también Los oficiales Los altos mandos Del ejército francés Siguen con mucho interés Las operaciones de la guerra Para aprender Porque quieren saber En qué condiciones Se libraría La próxima guerra Entonces Hay como una voluntad En toda Europa De que la guerra continúe Desde el punto de vista popular A finales del 36 O sea que es alargada De alguna manera artificialmente Estás diciendo Sí Tú consideres Desde tu punto de vista Claro Claro En el 36 A finales del 36 Ya La guerra Como un conflicto Entre el pueblo Y los poderes Ya ha pasado A un segundo plano Y lo que queda Es un conflicto Entre dos formas De poderes dominadores Uno Que se mantienen Un poco Por la presión Que se le llega De Europa Y por la ayuda En armamento Y equipo Que viene de Europa Recientemente Has publicado En tu blog Un texto Titulado La guerra civil Explicada A los jóvenes 80 años después ¿Qué cuentas Escuentamente En este texto Y por qué A los jóvenes? Pues porque Creo que A la gente joven Se le ha colocado En la cabeza Una versión De la guerra Que es falsa Una visión Partidista Que quien lucha Contra el franquismo Es los partidos Políticos de izquierda Que es falsa Completamente Es al contrario La posición De la izquierda Le permite A Franco Desenvolverse Mucho mejor Porque la izquierda Tenía un gran Rechazo Popular Recordemos Que en las elecciones De noviembre Del 33 La izquierda Pierde ampliamente Pero se queda Pierde muchísimo No le vota Casi nadie Entonces Pensar luego Que la izquierda Y el pueblo Eran lo mismo Tres años después Pues no cabe en eso Los datos Están en contra Es verdad Que les habían votado Con el Frente Popular Pero también Porque su programa Incluía la liberación De los presos políticos Que eran 30.000 presos políticos Pero hay que decir Que la derecha También quería Sacarlos de las cárceles O sea que No es esta la cuestión Lo que hay Es una insurgencia popular Muy fuerte Una voluntad De la gente De luchar De resistir Que existe Pero que tampoco Tiene muchos argumentos No hay una estrategia popular Eso es verdad La gente lucha Desorganizadamente Muy localistamente Unos en su pueblo Otros en su barrio Pero bueno Luego están Dentro del bando republicano Las milicias De partidos y sindicatos Que son tan represivas A veces Y tan brutales Como las milicias De falange En el otro bando Los datos Sobre el número De gente reprimida Son muy parecidos En los dos bandos Cuando se contabiliza Toda la gente Que es asesinada Y tal Pues es muy parecido Muchas de las personas Que en el bando republicano Se las mata Calificándola de fascista Lo eran Pero otras no Otras eran simplemente Gente que se oponía Por ejemplo A que las empresas Siguieran trabajando Como lo habían hecho antes Pero ahora Con unos nuevos jefes Que eran los gerifaltes De los sindicatos De allí Es decir No se hace un proceso De crear Un sistema Verdaderamente colectivista Aunque se habla mucho De colectivismo De tal y cual Bueno Las colectividades agrarias Estaban dirigidas Por el IRA El instituto de reforma agraria Que había Era cordialmente odiado En el campo No había cambiado En nada Su actuación Y cuando llega La guerra civil El IRA Es el IRA El mínimo del 37 Es el mínimo del 32 Y que no concitaba El entusiasmo De absolutamente nadie O sea Que nadie Se dejaba engañar Entonces Hay que ver Estas cuestiones Y no hacer Como una especie De lírica Demagógica Que no existe Hay datos Que todos Lo saben Pero nadie Quiere verlos Como es No hay nada De guerrilla Contra el franquismo En las zonas Dominadas por Franco Es decir El campesinado No se siente Concernido Con la república No hay nada Absolutamente nada Durante la guerra Durante la guerra Luego sí Cuando ven Lo que es el franquismo Y los hechos No hay tampoco Una afluencia De reclutas Al ejército De la república Más allá De Los meses Últimos De noviembre Y diciembre Hay que llamar Ya a las quintas En noviembre Y diciembre Se acaba El flujo De voluntarios Eso lo dice Orwell Por favor Pásame el libro De Orwell Él lo explica Lo explica Dice Ya allí Apenas había Voluntarios Los que había No era gente Que venía por ideales Sino gente Que venía por las diez pesetas Como el gobierno De la república Puso un salario Muy alto Para los milicianos Altísimo De diez pesetas Que era necesario Era cuatro veces más alto Que el de los milicianos De Franco Que cobraban Unas dos Dos treinta Pues entonces Se metía gente Que no tenía ningún interés En la guerra Sino solo A veces incluso Las familias Presionaban a los chicos De diecinueve años Para se metieran allí Para ellos poder Quedarse con una parte De la soldada La palabra soldada Nunca mejor dicho Orwell Señala toda esta cuestión Con eficacia Ve que hay una pérdida Grande del entusiasmo Cuéntanos Quién era George Orwell Bastante conocido Autor por cierto De libros como Rebelión en la granja O 1808 ¿Cómo era? 1984 1984 Él estuvo aquí Él no era de aquí Era extranjero Y estuvo luchando Aquí en la guerra Voluntariamente Y bueno Entre sus libros También se encuentra este Que es Homenacha a Cataluña Es el libro más importante Para mí Para la comprensión De la guerra civil ¿Este libro? Sí Orwell Viene como voluntario Se le es inglés Bueno Orwell en primer lugar Hay que decir Que es un grandísimo escritor Y además un escritor Que no se queda En lo habitual De los escritores Sino que él Se junta Con la clase trabajadora Él durante años Se va a las minas De carbón Y es capaz de convivir Con los mineros Para comprender su vida Y para poderla explicar luego Pero él Como escritor A mí me gusta mucho Su manera de escribir Ya quisiera yo Poder imitarle más Y cuando estaba bien Traducido del inglés Pues es magnífico Entonces él se Se suma Al aporte voluntario A la guerra civil Y cuando llega aquí A Cataluña Se incorpora La milicia del POM La milicia del POM POM significa Partido Obrero De Unificación Marxista Un partido marxista Disidente Que no apoyaba La Unión Soviética Como Orwell Tampoco le gustaba mucho La Unión Soviética Pues se mete ahí No es que él tuviera Unas ideas muy definidas De política Orwell esencialmente No era un militante político Sino más bien Era un combatiente Por la libertad Y entonces Y por la justicia Y bueno Pues sus experiencias Les llevan A comprender Que a finales de 1936 Se pone en marcha Un cambio enorme Que esto crea Un régimen totalitario Dirigido por Los comunistas Y por la izquierda La izquierda republicana Sobre todo El partido de la hazaña Con la participación De Esquerra Republicana De Cataluña Que van creando Un régimen totalitario Donde la gente Es perseguida Es asesinada Nadie se ve por qué Se mete en la cárcel De las personas Y él entonces Él y su compañera Que había venido también Como en ayuda de sanitaria Pues se ven metidos En una serie de laberintos Que le cuesta mucho trabajo Salir de ahí Hay que tener en cuenta Que el vuelo es herido En el frente de Aragón Recibe un tiro en el cuello Y está bastante tiempo En condiciones graves Y luego tiene que hacer ejercicios Para recuperarse de la voz Porque la bala Le había arrancado Las cuerdas bucales Pero luego Él tiene que salir por pies Porque le buscan Cuando la matanza Que se hace del PON El PON es perseguido Por el Partido Comunista Se detiene Tortura y mata A su jefe André Unín Y a otros muchos Porque también Todo se cuenta mal No solo fue André Unín Fueron docenas De militantes del PON Y otra mucha gente Que no era del PON Pero no estaba de acuerdo Con el camino Que se seguía También anarquistas Y gente muy variada Entonces Orwell Ve que es el totalitarismo Y lo explica A partir de su experiencia En la guerra civil El rebelión en la granja Es en gran medida Su experiencia Homenage a Cataluña También El rebelión en la granja Sería la experiencia Que vivió aquí en España Un poco Se le inspira Le inspira Está inspirado Exactamente Es más bien una Sátira de la Unión Soviética Pero lo que veo aquí Es tremendo Él ha venido a luchar Por la libertad Y ve que aquí Se persigue a la gente No hay ninguna Garantías judiciales Te buscan una noche Y te pegan un tiro Y te dejan tirar En una cuneta Todas estas cuestiones Horribles Es un libro Altamente recomendable Sí, sí, sí Orwell es muy recomendable En todos los sentidos Y lo que él ve Pues lo veía Otra mucha gente Él no veía más Que lo que ¿Qué hay de este Por ejemplo De Paul Preston El holocausto español Odio y exterminio Durante la guerra civil Y después Bueno Yo lo he usado bastante Para mi libro Es un texto interesante Aporta mucha Mucha información Que está bien Pero claro Él sigue dentro De la falsa dialéctica Izquierda-derecha Él piensa Que aquí hay una Una derecha Que se hace fascista Que es muy mala Y lo es Obviamente Pero no quiere entrar En todo lo que hace El Frente Popular Y luego La República Sería un poco más partidista Sí, es bastante partidista Y bueno Pues él Aunque también admite Que hay un baño de sangre En la zona republicana Pero Se niega a reconocer Que ese baño de sangre Afecta a muchos trabajadores A mucha gente Que no está de acuerdo Con la colectivización Porque es una falsa colectivización La colectivización consiste En simplemente Que un organismo republicano Tal el que sea Nombra un director Que obliga a la gente A trabajar en una fábrica Según ellos dicen Es que eso Porque le pongan la palabrita Colectivización O socialización O control obrero Eso no era real No era real En casi ningún sitio Entonces vamos a ser serios Y a ver cómo O por ejemplo Las empresas agrarias Pues se las presiona muchísimo Para que la gente Trabaje y trabaje Con vistas A llevar al frente alimentos ¿Que había que proporcionar Al frente alimentos? Seguramente sí Pero vamos a ver Eso no lo podía hacer La gente Los trabajadores autogestionándose Tenían que mandar allí A un sátrapa Que les torturara Y les machacara Y les dijera Cómo tenían que trabajar Y todo esto Eso es capitalismo Ni más ni menos ¿No? Se crea una nueva burguesía Que es la de los partidos Y sindicatos Que se hace con el control De los medios de producción Las empresas Y eso es vivido Por los trabajadores Como rechazo Se hacen huelgas Se hace sabotajes Se hace trabajo lento Bueno yo cito algo Hay un estudio magnífico De una empresa En Barcelona Que es la empresa Rovira Un estudio sociológico precioso Que ya tiene 30 años Donde se demuestra Que allí no hubo Ni colectivización Ni nada Los viejos patronos huyen Y se crea un nuevo patronato Un nuevo patronaje Mejor dicho Que son los jefes De CNT Allí Los jefes Que crean un nuevo capitalismo Que la gente Lo rechaza tanto Como lo anterior ¿No? Que estas cuestiones No se quieran ver Pues bueno Pero yo creo que se tienen que ver Y la juventud Lo tiene que entender Y tiene que ver De todas maneras Y a pesar de todo Lo que estás contando Sigue existiendo Como el mito republicano ¿No? Incluso en estos momentos Se habla de una posible Tercera república Como solución A todos los males En cambio En Europa Tenemos ejemplos Ahora mismo De otras repúblicas Y que Bueno Tampoco son ejemplo De De nada Por decirlo de alguna manera Entonces Ese mito republicano Frente a las repúblicas reales ¿Qué es realmente una república? ¿Y por qué La gente le tiene Este cariño? Por ejemplo Aquí tenemos un cuadro Que nos está aquí Acompañando Que está pintado Por una persona Que ahora mismo Tiene 85 años Que lo pintó Con todo su amor Porque Sigue como Recordando Que en aquella época Parece ser Que fue Época esplendorosa Y por eso Lo tiene puesto En su casa ¿Por qué Prevalece Este mito Como La república Algo Beneficioso Algo No sé ¿Me entiendes Un poco Lo que quiero transmitirte? Claro Es un mito irracional Es un mito irracional Claro Por ejemplo Llega gente y te dice Bueno El modelo sueco De socialdemocracia Sería el ideal Para este país Y le dices Pero el modelo sueco Está basado en monarquías Suecia es una monarquía Noruega es una monarquía Y Dinamarca también Luego Entonces vamos a ver ¿Qué modelo creéis? El modelo sueco Monárquico Republicano Si queréis El modelo sueco Entonces Hay una serie de contradicciones Que aquí A base ¿Cómo diríamos? De un irracionalismo Muy militante De no querer entrar En los datos De no ser riguroso Se mantiene Aquí se ha creado Un fondo irracionalista Muy fuerte Que no quiere Aceptar las cosas como es Que se resuelve inmediatamente En insultos En agresiones verbales Y que no permite Pero claro Pero cada vez más Según avanzan las cosas Y se van publicando Más textos Más objetivos Pues su discurso Está cada vez más En bancarrota Ahora ya El mito republicano Creo que le queda Una trayectoria muy pequeña Ya solo mantenido Por una facción Muy pequeña De la izquierda Y supongo Que en poco tiempo Lo quitarán Lo dejarán En Europa Hay monarquías Y repúblicas Ahora ¿Cuál sería la diferencia? Porque yo antes De leer este libro Me pensaba Que una república No tenía absolutamente Nada que ver O sea Casi que era Como cosas opuestas Pero me he dado cuenta Que de opuesto nada O sea Que en el fondo Es lo mismo La diferencia ¿Qué sería? Solamente que La monarquía Tiene un rey Y la república no Pero es lo mismo Bien Si la monarquía Tiene un rey Que no gobierna Porque Quiero decir Que no gobierna Claro El sistema liberal Se basa En que gobierna El parlamento Y el gobierno No los reyes O sea Los dos son sistemas Parlamentaristas Uno con una constitución Y el otro con un rey Y donde hay Repúblicas El presidente de la república También es una figura simbólica También es simbólica Sí A algunos les dan más prerrogativas Unas constituciones Y otras menos Pero en realidad Quien gobierna Es el presidente del gobierno Luego está el presidente de la república Que cumple determinadas funciones Que son más bien Representativas Y poco más Por lo tanto Las diferencias son muy escasas Hay un caso curioso Que es el fascismo musoliniano Que durante mucho tiempo El monárquico Y apoya al rey Víctor Manuel III Pero en los últimos dos años De su vida Mussolini se hace republicano Y crea la república social italiana República social italiana Nadie nos ha explicado Por qué Si las repúblicas son tan estupendas Mussolini se hace republicano El mismo Hitler Mantiene su sistema Dentro de un régimen republicano Formalmente El tercer Reich Es un régimen republicano Apoyado en la constitución De Weimar Se llama así Por el lugar Donde es aprobada Weimar es una ciudad alemana De 1919 Que inspira a la española De 1931 Así pues Estas cuestiones Deberían tenerse en cuenta Y no hacer Grandes diferencias Donde no las hay Nadie tampoco sabe explicarnos Por qué A Francia Supuestamente Tendría que ser mucho mejor Que Inglaterra Cuando Francia Es una república Inglaterra es una monarquía Cuando en el transcurso histórico No hay diferencias reales Francia es una monarquía De una república Desde 150 años Inglaterra es una monarquía Y eso es todo Ya acaba La diferencia Por tanto Se ha usado esto Para ocultar Los verdaderos problemas Que es Realmente La participación popular Que la democracia Sea auténtica Y no Una pantomima parlamentarista Entonces Se ha metido por aquí ¿Habrá una tercera república? Sí la habrá Seguro que sí La habrá Sí, sí Como una primera Y ha habido una segunda Pero ¿Qué será? Pues una repetición De la primera No Esperemos que no tan represiva Cañoneando a Cartagena Hasta dejar Solo Dicen que solo quedaron Cinco casas en pie De Cartagena Se estuvieron cañoneando Durante meses El gobierno republicano O una continuación De la segunda O quizá todavía peor De las tres No, en ese sentido Hay que ver que La opción Una anarquía república Además Es una antigüaya Es algo Que es patético Ver todavía gente con esto ¿No? Lo que hay que hacer es O poner A los sistemas actuales De capitalismo Y Estado O poner un régimen Revolucionario ¿No? La contradicción No es monarquía república Sino Monarquía y república Da igual Frente A opciones revolucionarias Que es En definitiva Lo que Quiso hacer La gente Con poca suerte Y no demasiada cabeza A veces Espontáneamente Entre Pongamos Abril-mayo del 36 Y diciembre del 36 No Esa sería tu opción política La revolución Claro Hay una situación Allí en la cual Se busca eso Pero Con más cabeza Es decir Las clases populares No dan el salto A hacer una estrategia A determinar Un proyecto de acción A unificarse Lo hacen un poco Para los de ciego La orientación era buena Pero no podía llegar lejos Porque faltaba Sobre todo una estrategia Y un proyecto Entonces pues Son fácilmente machacados Vencidos parcialmente Y visto lo visto Tú que has estudiado Diversos periodos Históricos de España Has estudiado El Estado Tienes un libro Que habla específicamente Del Estado Has estudiado Los partidos políticos Las revoluciones liberales ¿Cuál sería La La mejor opción Que tenemos Las personas Para 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 ser gobernados O para autogovernarnos No sé ¿Cuál sería esa mejor opción? ¿Existe alguna? ¿No? ¿Continúas creyendo En el ser humano? Claro Bueno Yo Soy Partidario De una Participación directa De toda la población En las tareas de gobierno A través de un régimen Institucional De asambleas Entonces Rechazo al parlamentario El fascismo El rechazo El fascismo Claro Pero el parlamentarismo Lo rechazo El juego partidocrático Bueno Son oligarquías De los partidos Las que hacen y deshacen Las elecciones No son libres Puesto que se basan En unos poderes Mediáticos Terribles Las campañas electorales Tampoco son Unos procesos De debate abierto Ahora mismo Vemos como Casi todas ellas Son solo Verborrea En televisión En donde se lanza Una consigna Uno y otro A otro Los problemas reales No se debaten Porque si se debaten Es peor Porque quedan en ridículo Claro Entonces es una formalidad Un escamoteo Las libertades que tenemos No son reales Son solo formales Puesto que los poderes Mediáticos Controlan la libertad De expresión Ellos tienen los medios Tienen los recursos Todo esto es contrario A una sociedad De la libertad Una sociedad En la cual La libertad Se realice Hasta ahora se pensaba Que la libertad Era buena Solo porque nos daba Bienestar Yo creo que no La libertad Es buena en sí misma Es una meta en sí misma Con más bienestar O con menos Que debería ser Un poquito menos Porque el consumo Es malo Entonces hay que definir Como una meta La realización De la libertad Como libertad política Que incluye La libertad de conciencia La libertad de expresión Luego libertad civil Que es muy importante Y luego también Tiene que haber Una libertad Para que el sujeto Se autoconstruya Que sería una libertad interior Que hoy Sencillamente no existe El individuo Es manipulado Desde fuera Construido De una forma Como cualquier otro producto Ese sería La realización De la libertad Que es lo que Debe ser La meta Y La segunda república No lo fue Y la guerra civil Pues Cuando la gente Vía en el bando republicano Lo que había Mucha gente No lo necesitaba Porque yo lo había visto Era absurdo Decirle Contra Franco Defender la república La misma república Que nos ha estado matando Y torturando Desde hace cinco años ¿Qué sentido tiene eso? Claro La gente La gente De los partidos políticos Vivían En 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 la pura Locura O sea Esa consigna Llegó a la república A perder la guerra Félix Hemos Hemos intentado Resumir al máximo El contenido De este libro Supongo que Estás satisfecho De haberlo Escrito Aunque un poco cansado Y de haberlo publicado Te reto A que hagas otro parecido Sobre la guerra civil Eso lo veo muy difícil Porque Es Pero sí creo Que lo tiene que hacer Otra gente Pero Tiene que hacerse Sí, sí, sí Que hagan Hay ya muchos estudios parciales Es decir Si ya en realidad Solo falta El trabajo de síntesis Hay estudios parciales Muy buenos Yo he citado aquí varios Aunque no doy El nombre de los autores ¿No quizá pueda ser El coordinador? Pues Creo que Solo tendría que hacer otro Pero ahora ya Sí, sí Ahora estamos ya muy cerca De esa síntesis Acladatoria definitiva ¿No? Pero hay que dejarse Del juego de los partidos Los partidos Tienen que quedar En un segundo lugar Y entender Que es la gente La que hace la historia ¿No? Es A veces asombroso Ir a los partidos políticos Que te presentan Como si ellos Fueran los agentes De la historia Pero vamos a ver Que el sistema de partidos Existe desde hace 150 años Antes no había partidos políticos Y la gente Hacía su historia Y hacía sus cosas No, no No confundamos todo con todo Como muy a menudo Sucede ¿No? Cuando realmente Se puede probar Que todos los partidos Y sindicatos Tenían un apoyo real Muy pequeño Por ejemplo Como cuando ellos Tomaban medidas En una dirección La gente no les seguía Y eso es una cosa Que bueno Algunos historiadores Ya han tirado de ahí Hacían un llamamiento A hacer esto O a no hacer esto Y no les seguía la gente Y no les seguía la gente Creo que el principal O uno de los principales logros De tus textos Es que reivindicas al pueblo Como protagonista de la historia Y eso es así Es que no es porque yo Quiera que sea así Es así Lo que pasa es que el pueblo No puede ser idealizado El pueblo tiene unas limitaciones enormes Tiene una falta de conocimiento enorme Incluso cuando Todavía existía el pueblo Porque ya no existe Hoy lo que existe Es la plebe O el populacho No era capaz De organizarse Suficientemente De tener una estrategia Un proyecto Pero es lo que nos queda En mi texto La guerra civil 80 años después Explicada a los jóvenes Dedico luego Un apartado último Al pueblo Porque es muy fácil Decir No es que el pueblo Hace las cosas No un momento El pueblo no estuvo A la altura de las circunstancias Y eso es la verdad ¿Por qué no lo estuvo? Nadie Nadie estuvo a la altura De las circunstancias ¿Por qué no lo estuvo? Pues Bueno Es otro libro Eso es otra historia Pero sí es verdad Que no estuvo Y debemos de aceptarlo Con serenidad Para buscar En el futuro Remedio a estos males Aunque ahora no lo sepamos No significa Que no podamos saberlo Aparte que la historia Es algo sobre el pasado Y hay que decirlo Como es Y no intentar No sé Hacer rédito Para un futuro proyecto No creo que Que eso sea Adecuado ¿Sigues creyendo En el ser humano? Sí, claro, claro Aunque Bueno Me pregunto Que si van a seguir Siendo seres humanos Los seres humanos Cuando hay poderes Tan fuertes Poderes Económicos Tecnológicos Políticos Mediáticos Educativos Que tienen Como tarea Número uno Destruirlo Y triturarlo Yo ya he desarrollado En otras de mis intervenciones públicas La teoría De los seres Nada Y es que el proceso De nadificación De la persona Avanza muchísimo Pero esperemos Que al menos Una minoría Quede liberada De todos estos procesos De destrucción De destructividad Y pueda convertirse En Digamos En semilla De futuro ¿Un consejo Para que la gente Deje de ser Un ser nada? Un primer consejo El consejo más importante Es que crean en ellos mismos Que no busquen Respuestas Fuera de ellos mismos Que no crean Que va a venir Alguien así Muy listo Que le va a explicar Nada No O les va a decir O no esperen Que surja Una fuerza política Mágica No Eso no pasa Que partan De la idea Que vayan haciendo Lo que ellos puedan Solos Pues solos Si no encuentran Nadie que lo quiera Hacer con ellos Que lo hagan Tiene que haber Una emergencia De miles de personas Que crean Que algo es bueno Que algo sirve A la comunidad popular Y lo hagan Y luego si lo pueden Hacer en equipo Pues mejor Pero que ni siquiera Esperen mucho A los equipos Porque a menudo Solo sirve Para perder el tiempo Y bien Inicialmente Podemos ser Pocas personas Las que hagan eso Pero más adelante Puede haber más ¿No? Porque a menudo La gente dice Bueno Es que yo solo No, tú solo Tú solo lo puedes hacer Puedes hacer cosas magníficas No hacer un gran cambio Pero así hacer avances Muy importantes Y también ver Que la persona Se vea de otra manera Porque aquí Todo el sistema Indirectamente Es quitar Las disponibilidades Llenarla de sentimientos De inferioridad Y de culpa Enseñarla Que no sabe Que no puede Entonces hay que tener Una visión positiva Que no puede ser Una visión narcisista No es decir Soy el mejor Soy el más bueno Nunca me equivoco No, no es eso No es eso Es creer En lo positivo De uno mismo Pero sabiendo Que también todos Tenemos una carga De error De negativo De maldad Y hacerlo todo eso Como un servicio Al bien público Y servicio a los demás No como servicio A uno mismo Porque entonces No vale de nada Claro Gracias Félix Gracias por tu entrega Gracias a ti Y a toda la gente Que nos ha ayudado A hacer este programa Este vídeo Que es largo Y a veces Un poquito duro De hacer De hacer ¡Gracias!